Una mujer de 60 años falleció tras ser mordida por una serpiente cola blanca en el garabato Pizaflores, Hidalgo. El incidente ocurrió al salir de la iglesia Centro de Fe, Esperanza y Amor, donde la mujer había ido a dar de cenar a los pastores. La serpiente mordió a la mujer en el dedo gordo del pie derecho. Su hijo, quien también fue mordido, la auxilió. Ambos fueron llevados al Centro de Salud de Pizaflores, donde se le administró todo el antídoto disponible a la mujer, que iba inconsciente. Luego fueron trasladados a Chapulhuacán y finalmente al Hospital Integral de Jacala, donde les aplicaron más antídoto. Al día siguiente fueron llevados al Hospital General de Pachuca. El hijo fue dado de alta, pero la mujer sufrió complicaciones y falleció. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.